Hola, hola familia. Hola a Learning Agriam. Este canal es por Learning Agriam. Hoy vamos a entrevistar un poquito al artista Isaac Elguera. Esta pieza la vamos a estar rifando. Entonces, esta de acá atrás también la hizo. Vamos a preguntarle unas cuantas preguntas de su proceso, de cómo lo hizo, de por qué, y pues, solo conocerla un poquito de él. Entonces, dinos Isaac, ¿qué te inspiró para hacer esta pieza? Hola, hola, buenas tardes. Sí, bueno, es una pieza pintura al óleo en cambats. Es de 16x20. Bueno, la pieza, la verdad, el tema es un niño amazónico. Como ven, este, es un nativo amazónico. Lo que me inspiró es, es como el, eh...